Bueno, su relación es una muestra de integración, definitivamente. El alcalde paseño con una cruceña, hermosa mujer cruceña, para alegría de nosotros también. Verlo feliz a nuestro alcalde, es lo que nos interesa. Y ayer la pasó muy bien. Ahí está la fotografía, estuvo también ella compartiendo los actos. Me acompañó en la verbena, sí. Estuvimos cantando las canciones de Octavia, llegamos un poquito al final del desfile, y sí, estuvimos un ratito en la verbena anoche. Estuvimos festejando junto a todos los paseños. ¿Está enamorado el alcalde? Muy enamorado. Sí, claro que sí. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, qué emoción, así pasamos el 16 de... ¿Qué voy a hacer? Lo queremos mucho, alcalde. La gente quiere conocer lo que pasa con la primera autoridad municipal. Siga desayunando, por favor, porque esa imagen de verdad, a nosotros nos interesa mucho.